Por su amor Has hecho cosas que jamás no es por mí Tal vez las mismas que el tonto hice por ti Ya no me ocupas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió Pero no sé, pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Si tu amor no bebe, tendré que conformarme con fotografías Tendré que ser un amo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no bebe Bateando las paredes con tantos recuerdos Arrayando la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me aromó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me saldrá la canción Ya no puedo estar ahí sin ti Qué triste es querer a alguien que no sabe querer Pero aún más triste es dejar de querer Sí o no, Bastián Sí o no, Bastián Y arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Por tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Renuncia a mi vida por vivir tu vida Si no vuelves no hay remedio, te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro, no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El almiro búscate lejos de mi cuerpo Cargando las marijas llenas de silencio Llorándole a mi imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me aromó tu cuerpo Y te he muerido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti ¿Cómo poder olvidarme de ti Si tu corazón Está en sentimiento? Y si tu amor no vale Tendré que conformarme con fotografías Tendré que sonar con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Y también modernista si tu amor no vuelve Y no moins por ti Si tu amor no vuelve Si tu amor es una clase ¿Me el rey de ti 建PMituesto